Y seguimos, 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 seguimos ¡Juarachando! ¡Pero qué bonito! ¡Baila, brazo, baila! ¡Y eso es eso! ¡Y eso! ¡Vívalo, vívalo, vívalo! Vas a tener que vivir sin mí Sin mi corazón, sin mi gran amor Vas a tener que empezar de nuevo Solita andarás y sin consuelo Ya no quiero ser tu marioneta Que manejabas a tus atopos Y tampoco tener que soportar Tu mala acción hará hacia mí Supiste que en mi gran amor Supe hasta llorar por ti Ya todo se terminó Es esta en la gota Que el vaso rebalsó Conmigo no apuntes más Me doy media vuelta y me voy Un saludo Como siempre A toda la gente linda De la Valle de Calchaquíes Vas a tener que vivir sin mí Sin mi corazón, sin mi gran amor Vas a tener que empezar de nuevo Vas a tener que empezar de nuevo Solita andarás y sin consuelo Ya no quiero ser tu marioneta Que manejabas a tu marioneta Que manejabas a tus atopos Y tampoco tener que soportar Tu mala acción hará hacia mí Supiste ser mi gran amor Supe hasta llorar por ti Ya todo se terminó Es esta en la gota Que el vaso rebalsó Conmigo no apuntes más Me doy media vuelta y me voy Y como baila La gente linda De carpa, exalteñito Esa es Josón Oye Andrea A mí que fuérmete, fuérmete, fuérmete Y nos vamos Haciendo palma, chanito Así se acabó